Que ya ha pasado, no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Represento el pasado, no me va a conformar Si la cosa que uno quiere, se pudieran alcanzar Si me quisiera lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pesado del alma, ese arancha sin piedad Charon Sultana Charon Sultana Charon Sultana Charon Sultana Que la idea de que uno quiere, se pondría conmigo Y si quieren otro tipo de amor I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me in the anger Here I'm staying I'm your man If you want a boxer I will step into the ring for you And if you want a doctor I'll examine every inch of you If you want a driver, clap inside Or if you want to take me for a ride You know you can I'm your man Oh, the moon's too bright The change to light The beast won't go to sleep I'll be roaming through These promises to you That I made and I could not give That man never got A woman back Not by begging On this knees And I'd crawl to you, baby And I'd fall at my feet And I'd hold out your beauty Like a dog in a heat And I'd blow out your heart And I'd tear out your shit I said please Hey, 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 Mr. Wilson Pickett Hey, 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 toi, monsieur James Brown S'il vous plaît, dites-moi Comment vous faites Monsieur Charles Monsieur King Monsieur Brown Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous Mais je ne peux pas grand chose Je ne peux rien du tout Yo creo que es la color, la color de mi pez que no va Y es por eso que yo quiero Yo quiero ser un negro Yo quiero ser un negro Y es, y es, y es, y es, señor Faubus Y es, y es, y es, y es, como los blancs Faut pour vendre les nègres à l'argus Y para en brüler de temps en temps Yo hago de mi mejor para no pensar Y me siente muy muy embarazado Por la color de mi pez Un poco Y es por qué Yo quiero ser un negro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!